¡Sian bienvenidos una vez más a TurboFostone! Yo soy Chad y vamos a continuar el día de hoy esta serie de Super Mario Bros 3 para el Super Nintendo, bueno la versión de Mario All Stars, que la verdad me gusta mucho, o sea yo sé que no es la buena, yo sé que no es la chida, la original, pero me gusta mucho porque pues mejoraron mucho como, o sea la, la, ¿cómo se llama?, la estética del juego, y eso me gusta, me agrada, se ve bonito, la música se escucha mucho mejor, todo es hermoso muchachos, ¡Ay no 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 no! Hijo de su pinche, esos güeyes los odio muchachos, los odio con toda mi alma, miren son cabrones, son cabrones, ¡eh! Vámonos, vámonos, pinches, flores escupidoras de fuego, o no sé qué chingados se escupan, pero no quiero estar, agarra, agarra para escupir fuego también, aunque esa no se muere, ¿verdad? Ay no, pues cómo vas a matar a esa, si es de fuego también, ¡Qué bonita música muchachos chingados! Pones, esa música ponla para dormir y ya estás al otro lado, al cien muchachos, lo único, lo chido, ¡ay! ¡Oh! Lo asesiné, mira como cae, ¡oh! ¡No manches! ¡No manches! ¡We lo asesino! ¡Qué pinche reflejos! ¡Ah! Es la primera vez que no saco estrellita. ¡Demonios! ¡Demonios gump! Vamos, vamos, vamos muchachos, vamos a descubrir más viditas, más, ¡ah! Chinese, ¿dónde estaba? Aquí, 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 sí, 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 sí. güey ya sale un pinchongo no vértebra aquí o aquí está el pinchongo vamos vamos eso por aquí andaba la flor vértebra 20 centavitos aquí ahí estaba la flor vamos a destruir esto de una vez dónde está él dónde está el ajustado eso es que ya me desesperaba si no lo hacía ahorita es el palacio de la frustración muchachos ahí va uno creo que es estrella huele apreté la estrella un hongo 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 hijo de tu madre ustedes vieron muchachos yo la apreté cuando dije hongo así es que esto es una jugarreta muerto pescadito aquí es donde sale el pinche peces o te no porque si es algo bueno lo voy a perder no se expende hijo de tu madre es que no seas man pero porque te atoras se atora el hijo de su madre como que no le gusta el agua y ahí está bien está bien arriba digo izquierda derecha izquierda derecha está perfecto pero en el agua se vuelve loca esta chingadera tranquilo tranquilo pinche pesecito porque si me pongo agresivo ya me viste ya me viste que lo agresivo que me puedo poner así es que por favor que me calma se me calma chinga ya esos se han estado desde siempre los pecesitos saltadines hijo de tu madre hijo de tu madre ya quebrones ya 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 viene 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 hoy a la madre es lo que tú es justamente si los puedo aplastar pero seguramente le di una no seas mamón no seas mamón no seas mamón no seas mamón tengo aquí no demonios porque me jala porque me a demonios a ver a ver denme una cosa más esta chica a ver a unos no man que pido conmigo es que esto es imposible ya ya me entiendo hasta la madre es que estos güeyes aprovechan que yo voy en la pendeja a ver ahí está me ando surtiendo a todos muchachos a ti también cabrón de una vez que eres el que anda organizando todo si se nota si se nota ahí está no me acuerdo si esta madre ahí está lo conseguimos muchachos creo otro honguito puede ser bueno todas maneras creo que el honguito me da una vida creo a ver qué onda a ver cuál escogemos ya escogimos el primero ahora el del medio ranita esa es la buena para estos niveles muchachos porque sales como chango corriendo bueno como rana nadando entre ay hijo de su madre también ya hablando ya estábamos hablando de ay hijo de tu madre me has quitado mi mi única arma en este pinche nivel cabrón pinche chingaderitas ya entrando en lo que decíamos de bueno lo que decía yo más bien de que jugábamos esta madre por turnos ahí con los primos y la chingada por alguna razón este ay cabrón ay no te caigas al agua que yo viste que está cabrón este wey a ese pezosote grandote le decíamos al pez Claudio una mamá hijo de tu pinche madre es que este wey no maldita sé por qué por qué tienes ese pinche fobia al agua me salvé varias veces de que me tragaras hijo de su madre para que vengas y te ahogues chinga ay si le decíamos Claudio ese cabrón por alguna pinche razón bueno le decíamos no le decía a este carnal o si le decíamos todos no lo recuerdo estoy a punto de caerme y voy a morir pa 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 demonios antes me sentía super poderoso y ahora soy solo uno más muchachos uno más que dije este pinche Claudio eh Claudio es un nombre para un pececito ahí está ni de honguitos puedo hacerlo bueno ya hice uno de estrellas no me quejo no me quejo muchachos llevo uno de stars sigue siguiente el castillito este era de agua en un punto no si se vuelve de agüita o algo así ya no me acuerdo pum 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 vértebra uno dos tres a ver vértebra no es y wey mi peor enemigo el agua muchachos hijo de tu por qué por qué no me haces caso tú no mira 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 cabrón aquí es sí de vuelta al principio es que el agua no sé qué le pasa al controlcito uno dos tres cuatro supongo que la cinco si no es la tres es la cinco cinco yes bueno no es la la que yo quería pero sí entonces la cuatro cuatro vértebra es la misma entonces cuál demonios tengo muchas dudas muchacho es que wey el agua es está horrible el pinche el agua lo bueno es que casi ya no hay muchas de agua creo porque este viene siendo el mundo de agua ¿no? dos segunda puerta segunda puerta sí demonios la última entonces era que ya probé la primera creo la tres la cinco la cuatro vamos a ver si hay más una dos pica uno tres cuatro ya la probé cinco también entonces la sexta sí acuérdense muchachos siempre es la sexta es la que me dio chance toma cosita otro ni siquiera tus alitas le di chance de sacar yepi lo hemos conseguido muchachos muchaches tenemos tenemos esa pinche bolita con un signo interrogación no sé qué signifique pero ya la tenemos supongo que es como una llave ¿no? de vuelta al palacio de la frustration bueno ya es algo diferente flores ywis flores ywis eso es todo a ver venga flor 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 flores ywis nada más no nada más no no seas mamón hijo no seas mamón es que eso ya son ganas de chingar muchachos eso ya es inhumano hijo ay 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 si me rifé un pinche danzón ahí al lado si lo toparon lo hemos conseguido lo hemos conseguido vamos al mundo número 4 número 4 oye este cada vez los mundos se van haciendo más largos ¿no? oh hijo de tu madre casi me muero aquí creo que teníamos que hacer un salto medio imposible son que era así demonios todo bobito no seas pendejo hijo de tu madre no güey es que camina chinga a la madre ya cambié el control a ver vamos a ver si así toma un poquito de piedad este pinche mariecito porque si se está pasando mucho de lanza caramba mucho de lanza de repente le entra una fobia al agua pero horrible vamos a ver ay casi casi ahí está ahí está sí sí era el control muchachos y yo criticando el jueguito es que no se puso muy loco no seas mamón güey chingao pinche rojito no me quedé abajito de ese cabrón ya funciona el control lo que no funcionan son mis pinches reflejos caramba mis pinches reflejos son un asco y ahora resulta que estoy perdiendo vidas pero al imbécil muchachos al imbécil aquí ya debería de estarlo pasando ya debería estar llegando al pinche final o algo así del mundo nada de monedas no me interesan ustedes se pueden ir al demonio si así lo desean sáquese sáquese vida 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 las necesito ahora uy 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 mira nada más mira nada más como esquivo muchachos mira como esquivo y todavía le partimos su madre claro caché y tenemos un salió perfecto cuando lo nos lo proponemos esta madre salió chulada chulada de nivel nada más que las 27 veces anteriores no estuvieron bonitas que bonito que relajante dijeron mira canal ya sé que te estresaste bien cabrón pues vamos a ofrecerte una disculpa a modo de es que aquí no eso tener la colita así esta del mapachín en el agua no sirve más que para ni madres porque los este no no colea no colea como en el mario bros digo en mario world ay caramba ay caramba si este nivel es como de te estresamos un poquito en el anterior lo sé así es que vente vente a relajar aquí si no tuviera balitas no estaría tan relajado bueno ahí está hijo de su madre con todo y sus crías a chingar a su madre muchachos aquí no a ver deja matar a ese güero ahhh a la baraja muchachos aquí queda muy claro el mensaje que nos quiere decir que nos quiere dejar más bien esa medusita que está ahí dijeron el alma el alma la venganza no es buena mata el alma y la envenena fíjate que iba a ir a matar ese güey de repente na na mi chavo te quitamos tu power aquí no queremos violencia vete a tu planeta muchachos ching no 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 uff nos tocan las cartitas nos tocan las cartitas como yo como yo oh tronquito ya valió madre no he visto tronquito sigo abriendo la misma la misma pinche cartita ah pues acá está veinte monedurris aquí estaba una planta vértebra pues están ahí ah que idiota que idiota bueno se abrió el caminito eso es bueno ahora si vamos a escoger la tercera se me antoja como la tercera pinche cajita ranita ahorita voy a poner el pinche traje de ranita valiendo madre valiendo madre la vida para entrar en este nivel como chingada no pues la vida es un riesgo muchachos donde está la ranita esta ju ju pinche mario ranita eso yay vértebra muy ad hoc ay pendejo pensé que se caían uy que pinche miedo vérte vérte está muy muchachos está muy loco está muy loco creo que no fue el nivel idóneo para usar la ranita muchachos ve we se patina como pinche de meter ajá 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 uu muchachos demonios lo que está ocurriendo aquí es que se patina bien asqueroso de hecho no hay como control salta como la chingada eso sí pero no hay mucho control es uy opa eso estamos controlando el poder de la rana bam llegará abajo qué hay qué hay bro hijo de su madre me la aplicaron me la aplicación ay uy no 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 tú tranquilito mi buen mario mi buen ranita mario guapa no ahí está ahí está mira qué bonito cheve qué bonito cheve venga mario coronalo coronalo con una pinche estrella puta madre ah sí jeje no puede correr con esta madre eso no lo sabía pero 5 vidotas recuperamos todas las que perdimos en ese asqueroso accidente vamos a las 7 eso es todo seguramente pudimos ahí saltarnos un chingo pero bueno estamos por algo les dije que vamos a acabar este pedo corre 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 ay 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 ya no ranita no te vayas me abandonó muchachos a lo mejor fue para bien porque la neta estaba muy pelado hacer esto estaba como que muy perro estar este ay cabrón no me la sabía vayamos arriba claro que ching taran taran ay 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 chinga abajo verte bajamos ay pendex casi me mato hijo de eso porque no me quedé paradito maldita se uy we me calabacie pero feo no seas mamón esa madre ahora ya pasamos al maldito nivel demonio muchachos este este se está largando un chingo por mi pinche tontería esa mi tontera de andarla calabaceando everywhere y después todavía nos tenemos que lanzar para allá aguado 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 que aquí nos pasamos una pinche tarde entera como no a pendejo eso fue la forma más inútil de morir muchachos ah me hubiera puesto algo que inútil yo decía que aquí no había agüita como chingados no con el otro control hubiéramos muerto muchachos hubiéramos muerto aguanta deja que ese güey pase ahí está ahora sí puedes darle tranquilamente como ahorita no rebotaste cabrón chiste es dar de castrocito písale mario písale que aquí espantan muchachos estamos bajo el agua nada más pasé como un profesional ahí está en medio en medio la armamos eso el de arriba no salió nada se está de adorno entonces vamos contra el malandro the bad guy ese güey tiene alitas pero no lo dejamos sacarlas eso conseguimos esa madre hola de signo de interrogación ah caray ah caray ya vamos llegando muchachos estamos llegando palacio de la frustración ya lo conocen vamos a darle a la vieja usanza ahí está hijo de tu madre según yo nada mira nada más mira nada más cabrón pinche estrellita con casco hijo de tu madre nos quedan dos nivelillos dos nivelillos hijo de tu madre otra vez tú sáquese 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 que mira nada más un shakalaka ah mira que buena que buena anda que buena anda no pero porque oye que pasó mal sé que no no comprende no comprende lo que acaba de ocurrir muchachos pero creo chingale me quedé sin arma oye vamos a esperar a este cabrón para que baje y se muera no sé por qué como que como que la plantita anterior se murió antes de este debe ser algo debe ser algo bueno otra vez es para huir si se dejó de crecer justo en el punto en el que tenía que que llegara para agarrar mi plantita muchachos que pedo que pedo yay ah ah no si está bien está bien hay problema no me enojo no me enojo pasamos pasamos el nivel y eso es lo que importa y y y y y y y estrellita otra vez que ya no me fío ya no me fío porque ya ven que de repente la pinche estrellita no se da no se da en la tercera la tercera es como está maldita yo creo no a ver aguántese aguántese que aquí me acuerdo que se veía algo feo oh ya me acordé esta vez no me dejan saltar hay bombitas bombitas ay hijo de su pinche maíz ahí está era por abajo si verdad temor y el finipex tenemos que ir hacia abajo pero lo que no recuerdo es que si las bombitas destruyen esta madre ay no 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 seas mamón mario hijo de su 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 ca pinche madre que pedo con tus lances cabrón y ahora vámonos al demonio quién sabe si era por ahí creo que no entonces quién sabe qué estaba tratando de hacer muchachos tengo mucho miedo honestamente no sé qué está pasando pero ya soy grandecito eso es lo bueno y ya puedo pasar creo que es esa madre con bonus vamos a nadar vamos a nadar que no te mate ese güey este pecesitos estorbosos caramba creo que ya se ya sé para qué era ese túnel teníamos que regresarnos por el agua y salir a ese túnel creo 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 la verdad no sé tengo mucho miedo muchachos porque este este mundo se nos está complicando como no tienen idea ahora dónde estaba vertebra no puedo creer que no tenga la memoria suficiente ya sería mucho ya sería mucho porque no se voltean solas estas ya no chinguen ya demonios ustedes pues hemos terminado creo es que había una islita aquí ay cabrón tengo que dar toda la pinche vuelta qué hueva allá voy allá voy no para acá abajo para acá abajo vamos a destruir esta madre con este y ahora vámonos en el barquito adiós 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 puro pinche bonus muchachos puro bonus aquí nos vamos a hinchar de cosas muchachos aquí nos vamos a hinchar hasta el ramón ranita ya me recuperaron mi ranita muchachos esto solamente nos trae alegría esto solamente nos trae júbilo este no este no honguito honguito no seas mamón no seas mamón pero veis biche otra vez estrellita con casco la hija de su madre uyyy uyyy mamones bueno no estuvo mal no estuvo mal no estuvo mal puedo utilizarla de hecho estaría chido ponérmela ahorita vamos a sufrirle de nuevo claro que sí mira esto chiquitito honguito honguito ahí va uno dos y tres y cuatro nada más no no ya ya no juego esta madre ya oye es que no no se puede chingao que pinches piensan que somos de 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 pinches este metal que no sentimos no tengo sentimientos muchachos chingao esto está horrible otra de esas denme una plumita bueno una hojita para hacer este no es hasta madre pensé que ya pensé que ya no me podía subir muchachos dije ya valió madre pues ya cumplimos todas estas cosas cumplimos todos los bueno si niveles niveles claro que si y vamos directamente al malandro al malandro del nivel muchachos ya se alargó un poquito este video pero no importa vamos a pasar todo este mundo completo como chingados ahora que eres ah mira es el de como el de Mario World ya existía desde antes nunca lo había visto déjame hacer remembranza ay wey me vine chirris ya valió no no recuerdo por lo visto y si lo vi se me pasó se me pasó ahora de que se trata este pedo uno uno y hijo de tu me hijo de caí vulgarmente ahora meten que hasta ya no seas mamón hijo de tu madre ya regresamos ya regresamos fuimos a perseguir esa chingadera les decía caí como una pinche mosca ante la araña muchachos ay que bueno ay joder no vienten esas cosas yo pensé que eran huesitos al principio pero al parecer son este bueno ya con los juegos recientes ya se puede observar que es este ay no 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 seas mamón hijo de tu puta bueno les decía que esas madres pensé que eran pinches este huesitos pero ya con los juegos recientes se puede ver que es una pinche este cosa madre una llave de esas este inglesas que se llaman una huesita pues es una de esas vaya sáquese que y sáquese que aquí si me dan pinche gusto de aplastar los cabros ahí llegamos tan rápido eso pueden darme un honguito por favor ah pues pueden ser demonios ustedes también quiere ir ahí es la chica ay cabrón sus poderes siguen ahí rondando ay hijo de su madre ay hijo de su madre no 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 hija de tu madre le aprendió a sus carnales hija de tu madre bueno ya se puso más cerca muchachos ya estamos aquí maldita sea según esto iba a ser rápido iba a ser un pinche como se va va a ser tranquilito de pasar hijos de su madre demonios pinche frustración muchachos esta cabrón eh no cualquiera maneja este pinche nivel de frustración ay cabrón si justamente había dicho ya ya la había pasado ya estamos del otro lado hijo de tu madre pinches balitas cabrón cabrón las pinches balitas ay desde ahí chingue su madre me estaba muriendo muchachos yo sentía que ya había valido madre no 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 de una vez les digo váyanse al demonio voy a enfrentar a creo que se llama Wendy Cooper o algo así pero no me acuerdo pues vamos a darle a su madre verdad a ver ya vimos que luego lo que sale avienta una de esas no así que no tengo que tratar de anticiparla ay 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 bendito bendito sea el señor muchachos en el aire sí qué bonito qué bonita intercepción muchachos y todo chaparrito todo chiquitín eh para que no digan qué tranza salvamos otra vez el día muchachos y aquí vamos a despedir este capítulo bastante larguito de esta serie de Mario Bros 3 si llegas mira este rey es Mario qué tranza qué bonito su hermano gemelo perdido más morenito el carnal si llegaste hasta aquí considera suscribirte y darle un gran like a este video muchachos nos vemos en el siguiente capítulo aquí con la pinche princesa que nos deja este una una nota diciéndonos que esta madre sirve para dormir a todos los enemigos chingas nos vemos en el siguiente video y yo soy Chad bye